Sin amnistía para los golpistas ha sido uno de los lemas más coreados en las multitudinarias manifestaciones celebradas en varias ciudades brasileñas. Rechazan el asalto a las instituciones por parte de miles de bolsonaristas radicales. No representan a Brasil, dice Betty, que muestra lo que quiere el país. Además, democracia y castigo para quienes quebran las leyes han sido mensajes unánimes. La lucha ahora, dice Neto, es apoyar al gobierno elegido en las urnas y no vamos a abandonar las calles, asegura. El objetivo del gobierno de Lula da Silva es averiguar quién financió a los bolsonaristas radicales acampados durante dos meses frente a los cuarteles pidiendo una intervención militar. Y así lo ha dejado claro en una reunión con los gobernadores y los presidentes de los poderes legislativo y judicial. Soy especialista en acampadas y huelgas y no se puede estar tanto tiempo sin que te garanticen comida, café y agua todos los días, aseguraba el presidente brasileño. Que además... Acusaba a los mandos militares de no haber movido un dedo cuando hablaban de golpe. Lula salía después del edificio arropado por los representantes de los tres poderes. Ante las comparaciones, muchos dicen que se ha superado el asalto al Capitolio. En Brasil se atacaron las sedes de los tres poderes. Ante las comparaciones, muchos dicen que se han superado el asalto al Capitolio. Gracias.